Niños, que importante saber el abecedario. Vamos a aprenderlo con el profesor El Ozo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ. ¡Que bien! ¡Sigamos! O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z ¡Qué bien! ¡Vamos a repetirlo! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ ¡Qué bien! ¡Sigamos! O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ